así como te escucharon decenas de peregrinos ya y partieron desde el parque duarte de esta provincia del ceibo hacia santo domingo donde esperan que tenga tener respuestas sobre su demanda que llevan por años así lo expresó el padre miraje así como otros que le acompañaran en este día esto es todo lo que tengo aquí desde el parque duarte para justo a tiempo regreso con ustedes a los estudios